Igual aquel primer día, con aquella mirada, con que te conocí Mi corazón latía, aceleradamente, al verte junto a mí No sé si era un sueño, o era realidad Lo único que sé, es que estoy enamorado de ti, cada vez más No sé ya cuantas veces, te dije que te amaba, que tú eras para mí Todo lo que yo anhelo, mi pedazo de cielo, que no puedo vivir Así me faltan tus besos, que me llenan de ti Te llevo tan adentro, que cuando no te siento, yo no puedo vivir Tú eres mi alegría, mi nota musical Fragancia inusitada, te veo enamorada, pero yo no estoy más Ilusiones, ilusiones, ilusiones Eres un sueño de amor, yo deseo tanto verte Ilusiones, ilusiones Nunca imaginé en verdad, que yo pudiera tenerte Ilusiones, ilusiones Mil noches tengo guardadas, pedazos de madrugada Ilusiones, ilusiones Eres mi vida, mi amor Mi alegría, mi emoción Ilusiones, ilusiones Ilusiones, ilusiones Yo quisiera contemplar Tu hermosura sin mi igual Ilusiones, ilusiones Ilusiones, ilusiones Ilusiones, ilusiones Es la más bella Ilusiones, ilusiones Ilusiones Te la recordar es vivir Cuando yo estoy junto a ti Cuando yo estoy junto a ti Ilusiones Ilusiones Tanto cariño que siento Por ti mi vida me muero Ilusiones Te lo quiero regalar Con todos mis sentimientos Ilusiones Tu eres amor El tesoro Del cofre que llevo adentro Ilusiones Con esa tierna mirada Yo mi amor Me desespero Ilusiones Quiero abrazarte y tenerte Para que apague mi juego Ilusiones Que no termine este amor Ojalá que sea eterno El tesoro 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 El tesoro